Bienvenidos a este tu espacio consciente. Uno de los objetivos de Napoleón Hill es mostrarnos un elemento verdaderamente importante para obtener éxito y abundancia. Y esto se menciona en el libro de la ley del éxito del señor Napoleón Hill. Él nos dice que el escepticismo es el enemigo mortal del progreso y el desarrollo personal. El pensamiento es la forma más altamente organizada de la energía conocida. Ya hemos averiguado lo suficiente acerca de la mente humana para saber que un hombre puede deshacerse de los efectos acumulados del miedo de un millar de generaciones a través de la ayuda del principio de la autosugestión. También es muy fácil descubrir el hecho de que el miedo es la principal razón de la pobreza, el fracaso y la miseria. Ya hemos descubierto el hecho de que el hombre que domina el miedo puede obtener buenos resultados en prácticamente cualquier cosa que emprenda. El desarrollo de la confianza en sí mismo comienza con la eliminación de este demonio llamado miedo que se siente en el hombro y le susurra a un hombre en su oído, no se puede, es difícil, es imposible, por miedo a no tener capacidad suficiente o la desaprobación pública. La mente humana se puede comparar a una batería eléctrica, puede ser positivo, puede ser negativo. Autoconfianza es la calidad con la cual la mente se recarga en positivo. Uno de los hombres más exitosos de Estados Unidos dio todo el crédito de su éxito a su esposa. Cuando se casaron, escribió un credo que firmó y colocó sobre su escritorio, y esta es una de las copias del credo. Yo creo en mí mismo, creo en las personas que trabajan conmigo, creo en mi empleador, creo en mis amigos, creo en mi familia. Creo que Dios me prestará todo lo que yo necesito para tener éxito con el cual, si yo lo hago con mi mejor esfuerzo para ganar a través de un servicio que sea fiel y honesto. Creo en la oración y nunca voy a cerrar los ojos al dormir sin rezar por la guía divina a fin de que vaya a ser paciente con otras personas y tolerantes con los que no creen como yo. Creo que el éxito es el resultado de un esfuerzo inteligente y no depende de las prácticas de suerte o afilados o doble cruce de amigos, compañeros de los hombres o de mi empleador. Creo que voy a obtener de la vida exactamente lo que he puesto en él, por lo tanto voy a tener cuidado para conducirme hacia los demás como me gustaría que actúen hacia mí. No quiero difamar a los que no me gustan. No haré a la ligera mi trabajo sin importar lo que otros hagan. Voy a brindar el mejor servicio de que soy capaz porque he prometido a mí mismo para tener éxito en la vida y sé que el éxito es siempre el resultado de un pensamiento consciente y eficaz. Por último, voy a perdonar a los que me ofenden porque me doy cuenta de que a veces voy a ofender a los demás y voy a necesitar también su perdón. La mujer que escribió este credo era un psicólogo práctico de primer orden, con la influencia y guía de una mujer como esta compañera, cualquier hombre podía alcanzar el éxito de manera notable. Analiza este credo y te darás cuenta. Y finalmente recuerde que cualquier idea que usted fije firmemente en su mente subconsciente por la afirmación repetida se convierte automáticamente en un proyecto que se mueve a través de un poder invisible para dirigir sus esfuerzos hacia el logro del objetivo o del plan.